¡Dale, Ile! 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 Se llama a la carne de fútbol y en momentos por amar y saca Y esta banda va a presentar lo que no hace a De las únicas vidas de altar, acao de a Panic, tic, tic, tarima, albañe a Su empleo en plena es el antiguo cura en planea Estoy chiquado en el sistema de engañosos Que reclamo mi derecho, tal que al pensar con la gente derecho No mereces todo un mundo trecho A que te reanima, se rasca la barriga en el azul, obrero Dale que te pego, te juegas la mina Para estar en tu juego y ves que no tienes nada bien Debole tu cabrón, no tienes nada de ver Sube mi ticina y tira por la cena, voy a gritar, pa'o Gué, te pegas, chistes el candel Lota con el fin, así como a la descubrir en la canción Yo, a suerte y tic, a su espíritu, a su espía Que me siento situado, para antes sin motivo Muerto sin motivo, escribo que morir ¿Qué me pasa? Para la gente es mi casa, veo muchas pobreza y se repasa Veo malos trates y a mi masa Lo veo, lo veo, tengo suerte en la calle No lo mueve, veo mucho engaño La gente que hace nadie, hasta los turismos están No lo extraño, de esta gente mala Que no me dan la cara, porque el odio no se para Para, para la marcha, de frente a la realidad Con fuerza de dignidad, somos humanidad No animales, reyes son normales Y muchos son ciudades, no me importan las ciudades No se quiera, que me sin going Quiere cantigar en la calle Lo que viene cantigar ¡Suscríbete al canal!